Buenas noches, soy María Jesús del Olmo, trabajo en el Centro de Documentación de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, aunque antes fui archivera. Bueno María Jesús, ya acabas de decir que antes fuiste archivera, pero yo quiero saber cómo de pronto estás en el mundo de las bibliotecas, o sea, ¿cómo acabas siendo bibliotecaria? Yo acabé siendo bibliotecaria porque el destino me llevó. Para mí la profesión bibliotecaria era una profesión con cero glamour, y cuando uno es joven le da importancia al glamour. Luego la vida te pone en tu sitio y sobre todo te empiezas a dar cuenta de que es una profesión que te da muchas satisfacciones. Y fue porque me surgió un trabajo de esos contratos en prácticas que había en los años 80 para trabajar en la Biblioteca Nacional. Y entonces mis padres me dijeron que era una inmoralidad no aceptar un trabajo, con lo cual lo acepté y ya está hoy. ¿Y ahora qué tal? ¿Cómo te encuentras como bibliotecaria? Yo creo que es uno de los trabajos más bonitos que se pueden hacer.